Sienten mal, por ejemplo, de que sucedieron tocamientos cuando eran niños con familiares, pero quiero decirte que esto es común porque, bueno, final de cuentas es con las personas con las que estás jugando, con las que tienes comunicación y con las que suceden tus primeros descubrimientos en todo sentido, ¿no? Bueno, cierto es que no todos tuvieron estos juegos. La pregunta de hoy es, ¿quiénes jugaron a la mamá, al papá, al médico, a la enfermera? Denme otros ejemplos. Ustedes, sobre todo los que tuvieron muchos primos, los que tuvieron muchos vecinitos, esto es súper común. Ah, otra cosa que también te quiero decir, porque sé que para muchos puede tener alguna memoria que se sientan mal, es el hecho de que sí, efectivamente, también llega a suceder que esto se da entre personas del mismo sexo. Y no, no significa nada. Quiero decirte que incluso muchas personas lo refieren como adultos y que, bueno, pues simplemente parte del descubrimiento, ¿no? De repente, pues obviamente tenían dos primos que eran los que se juntaban y que siempre estaban ahí compartiendo, entonces, pues de repente son con ellos con los que juegan, ¿no? O dos primitas. Entonces, sí, hay personas que lo llegan a decir, que lo llegan a compartir y que esto, insisto, no significa nada traumático en su vida, ¿no? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque hay muchas personas que también lo tienen como presente y dicen, eso fue malo, fue pecado, ¿no? Simplemente es parte de estos juegos que desde la inocencia se van haciendo y a veces sí, efectivamente, hay quienes no lo hacen desde la inocencia, quienes ya tienen ciertos años más y aprovechan de los más pequeñines, ¿no? Para jugar, entonces, bueno, es todavía un cierto grado de inocencia, pero así, como aprendes a jugar, pues luego vas y juegas con otros niños. La pregunta de hoy es, ¿a qué jugabas cuando eras niño? 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. Tengo otro WhatsApp que dice, hola, buenas tardes, yo recuerdo que jugábamos con el lodo del patio de la casa cuando llovía. Era súper divertido, pasamos todos los días inventando nuevos juegos, trepando los árboles, corriendo. Fue la mejor etapa de mi vida, nos sentíamos verdaderamente libres. Oye, qué padre esta sensación, digo, aquí nos lo está compartiendo Angélica. Y digo, esta maravillosa libertad cuando te daban la oportunidad de embarrarte de lo que quisieras, ¿no? De rasparte las rodillas, de romperte la ropa. Y bueno, a fin de cuentas, lo que más te importaba era lo que te podían decir tus papás, ¿no? Que claro que por supuesto te regañaban, o bueno, a las niñas que decían que no era correcto que anduvieras haciendo eso, ¿no? Que anduvieras de chirota, porque no, las niñas no hacen eso. Las niñas deben de usar vestidito y no deben de andarse trepando en las cosas. Ay, pero qué libertad. Qué libertad cuando podías embarrarte, cuando no te importaba tanto las cosas, cuando no te importaba tanto el qué dirá, cuando lo divertido era simplemente ver cómo usar la creatividad. Hace poco, fíjate, te regalo esta frase que hace muy poquito acabo de descubrir y que la verdad me encantó, me enamoró, y decía, la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido mal o nos hemos sentido incapaces por no ser creativos? Sin embargo, nos obligamos a ser creativos, ¿sabes? O sea, nos empujamos, nos sentimos estresados, porque tenemos que resolver un problema en el trabajo y decimos, ah, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues, ¿qué crees? La creatividad tiene que ver con divertirse. Entonces, cuando te diviertes, pues sí, efectivamente es cuando encuentras toda esta situación de pensar fuera de la caja, de hacer algo diferente y de resolver las cosas de una forma distinta, ¿no? Bueno, sí, sigo con tos, perdónenme para todos ustedes, que yo siga con tos, pero eso del calor, híjole, está muy, muy, muy intenso. Entonces, hoy la pregunta es, ¿a qué jugabas cuando eras niño? Y el teléfono es el 664-123-6969. Escríbenos y dinos a qué jugabas cuando eras niño o eras niña. Otro WhatsApp que tengo, vamos a escucharlo. Otro WhatsApp que tengo, vamos a escucharlo. Otro WhatsApp que tengo, vamos a escucharlo. El WhatsApp, yo creí que se estaba escuchando el WhatsApp. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Ok, ok. Ya no te han dicho más. A ver, voy a cortar un segundo. Ahorita regreso Facebook, que no le avisó. Entonces, no sé por qué yo ya le mandé WhatsApp a él y no... No me contesta. Seguirá ahí. Vengo Facebook. Entonces, ¿no se escucha el WhatsApp? No se escucha el WhatsApp, ok. Sí, porfis. Sí, discúlpame mucho con él. Yo le mandé a decir por WhatsApp, pero pues bueno, no creo que... A lo mejor no trae datos. Y sí, que sí puede ir el viernes. Porfis. Porfis. Jueves o viernes, el día que quiera. Viernes, viernes, principalmente viernes. Ajá. Que sí puede ir el viernes, porfis. Sí, gracias. Hola, Facebook. Hola. ¿Les gusta mi filtro? Hoy que es el día del niño podemos poner filtros. Aquí están lloviendo flores. Aquí están lloviendo flores. Y seguimos recibiendo tus WhatsApps al 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. Platicando un poquito acerca de a qué jugabas cuando eras niño. Y la pregunta también es que si tuviste ese tipo de jueguitos de descubrimiento con algunos de tus amigos, primos, vecinos. Pero, ¿sabes? Hoy también quiero preguntarte. Yo te dije, tenía dos preguntas que compartir contigo hoy que está siendo el día del niño y de la niña. Cuando, cuando eras niño, todos soñábamos ser algo, ¿no? Todos pasamos, no sé, por cientos de carreras y de repente había un momento en tu infancia en el que jugabas a ser policía, ¿no? El audio anterior que no escucharon de WhatsApp nos decía que le gustaba jugar a los quemados, ¿no? Entonces, a los ladrones, a los policías y ladrones. Seguro es que también pasaste en algún momento de tu infancia por la etapa de querer ser policía, por la etapa de querer ser bombero, por la etapa de querer ser maestro, por la de ser doctor, ¿no? ¿Qué soñabas ser de niño? Y la pregunta es, ¿ya lo lograste, no? O sea, de verdad es que yo te invito. Mira, ¿y sabes por qué? Porque yo me acordé que cuando yo era niña yo quería ser arqueóloga, ¿no? Yo quería escarbar y luego quería ser antropóloga y yo me quería encontrar el origen de la vida. O sea, nada que ver, nada que ver, ¿no? Pero yo quiero que me acompañes a recordar qué querías, qué querías ser de niño. Cuando eras niño, ¿a qué jugabas? ¿Qué soñabas ser? Yo creo que también muchos niños soñamos ser astronautas. Yo también quería ser astronauta, ir a la luna, ¿no? Por ejemplo, conocer, este, desde allá poder ver la Tierra. Uy, claro que soñaba ser astronauta hasta que supe que tenía que aprender muchas matemáticas. ¿Qué sé yo? ¿Qué soñabas ser cuando eras niño? Niña, anda, compárteme. Esas profesiones, esos sueños, esas muchas veces profecías. Porque hay muchas personas que desde que eran pequeños soñaban con ser algo y lo fueron trabajando a lo largo de su vida y hoy lo son, ¿no? Tú lo eres. ¿Te acuerdas que querías ser de niño o de niña? Escríbeme 664-1-2-3-69-69. Es el teléfono por el que te estamos leyendo. 664-1-2-3-69-69. Yo te explicaba que esto también de cuáles son las profesiones que se quieren ser cuando eres niño, pues mucho también va marcando tu sexualidad cuando eres adulto, ¿no? Porque, mira, por ejemplo, aquí nos dice alguien más, ¿no? Que sí, que jugaba al doctor y pone, ja, ja, ja. Claro, pues es que esa situación de encontrar y que, ay, te voy a poner una inyección y, ay, te va a doler y todo esto, pues son parte de los juegos que vamos teniendo cuando éramos niños. Y hoy quiero que me platiques a qué jugabas, a dónde ibas y si aquello que tú soñabas de cuando eras pequeño verdaderamente lo estás haciendo actualmente al 664-1-2-3-69-69. Te decía yo que sí, efectivamente, esto es muy común que lleguen a tener este tipo de interacciones los niños y los pequeños. Pero, ¿sabes? Es que aquellas cosas que tú eliges cuando eres pequeño determinan la manera en la que vas encontrándote con estas áreas en tu vida, cómo vas identificando si eres bueno para unas cosas o si no lo eres. La manera de interactuar con tus compañeros cuando estás en la escuela, la forma en la que te vas acercando con la sociedad es algo que te va marcando a lo largo de la vida. Y sí, perdón, porque sigo aquí tosiendoles tremendamente, pero bueno, fíjate que sabemos que los primeros, anteriormente se decía que los primeros tres o cuatro años de la vida eran los más determinantes en nosotros, ¿no? Que eran los que nos formaban nuestra personalidad. Sin embargo, hoy sabemos que es hasta los primeros siete cuando todavía nuestra personalidad va perfilándose, ¿no? Y que va influyendo todo lo que sucede con nosotros. Antes, si ustedes recuerdan, había muchas campañas que hablaban de los primeros cinco, ¿no? Hoy también sabemos que es hasta los siete. Y entonces, en ese sentido, es muy importante para quienes son padres, cómo es que pueden ir alimentando en los hijos todos estos deseos, ¿no? A ver, tenemos esta pregunta de qué querías ser cuando fueras grande. Yo les decía, ¿no? Yo quería ser astronauta. Resulta muy importante cómo es que tú, como padre, llegues a responder a esos hijos. ¿Tú recuerdas qué te respondían tus papás cuando tú le decías que soñaba hacer tal cosa? A lo mejor le decías que quería ser modelo, ¿no? Y claro que lo que fuera responder tus padres en esto influye mucho en el autoestima y en la manera en la que pudiste llegar a consolidar esos planes o no en tu etapa adulta. Si tus padres, ¿no?, te decían, ay, por favor, ¿no? ¿Cómo vas a ser si estás bien fellita o estás bien fellito o estás, ay, no, con lo malo que eres para estudiar nunca vas a llegar a hacer esto? Entonces, desde ahí se va consolidando todas aquellas capacidades que nosotros vamos a llegar a tener para lograr conseguir nuestros sueños o no hacerlo. ¿Tú recuerdas cuáles eran esos sueños que tenías de niño? ¿A qué aspirabas a hacer? ¿Qué querías dedicarte? ¿Cómo querías pasar tus días de trabajo? Cuando papá llegaba, ¿no?, de trabajar, eso era otra situación tan común que nosotros deseábamos ser como papá o deseábamos ser como mamá. Y entonces, si papá era doctor, pues nosotros también queríamos, ¿no?, de grande esta típica situación donde nos regalan nuestro portafolio, con nuestro estetoscopio. Y cómo es que también a las niñas nos van enseñando todas estas cosas de la casita, de cuidar a los niños. Entonces, ¿tú recuerdas estos juegos? ¿Qué era lo que más te gustaba de la infancia? Esa es otra pregunta que me encantaría que también nos compartieras. ¿Qué es aquello que extrañas de la infancia? Y el teléfono para poder leerte es el 6-6-4-1-2-3-69-69. ¿Qué cosas te gustaban mucho? ¿Qué cosas extrañas de la infancia? ¿Qué era aquello lo que más disfrutabas? ¿Con lo que te sentías más ilusionado? Me llamó mucho la atención hace un momento cuando nos llegaba este otro mensaje y nos decían que lo que extrañaban era la libertad, ¿no? Híjole, qué padre esta sensación de poder sentir que todo es posible, ¿no? Cuando desde una piedra puedes construir un carro, puedes construir un puente, y es que de verdad, lo maravilloso de la infancia es que nada es imposible. Fuimos conociendo las limitantes mucho tiempo después y la verdad es que nos las fueron enseñando. Cuando nosotros estábamos en esos pequeños o en esos primeros momentos de la vida, todo era posible, todo era alcanzable. Y sobre todo, aquellas cosas o aquellos límites era cuestión de buscarle la forma, ¿no? Seguro es que como todo nos llegó a suceder, pues te caíste, te golpeaste, no lograste brincar aquellos momentos, no sé, una piedra, una qué sé yo. Y cómo era que lo volvías a intentar sin sentirte fracasado, sin sentirte deprimido, ¿no? Claro, quiero decirte que también los niños pueden llegar a pasar estos periodos de tristeza, pero es que los adultos pareciera que vamos perdiendo esta hermosa capacidad de reponernos ante los hechos. Los niños, pues se caen, se raspan las rodillas, se las limpian y para lo que sigue, ¿no? Lo vuelven a intentar. Y pareciera que nosotros como adultos, en verdad es que nos llega a costar muchísimo trabajo volver a intentar este tipo de cosas. ¿Qué recuerdas de tu infancia? ¿Qué cosas te gustaban? Pero sobre todo, ¿a qué jugabas cuando eras niño? Es la pregunta que tenemos en el 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. Y justo con esto que yo te decía de cómo hemos, cuando éramos pequeños, cómo teníamos esta enorme capacidad de poder reponernos de todas las situaciones, cómo nos caíamos, nos raspábamos las rodillas y nos levantábamos. A eso, a eso se le conoce como resiliencia. Y aunque hoy es una palabra que se utiliza más, la verdad es que te voy a explicar cuál es el concepto de la resiliencia, cuál es el nombre, ¿no? Y esto, el significado, el concepto. Y esta es la capacidad que tiene una persona para superar las circunstancias traumáticas a lo largo de la vida, ¿no? Y esta resiliencia, si bien es cierto, la podemos desarrollar a lo largo de nuestra vida, mucho tiene que ver aquellos pequeños o primeros momentos donde nos fuimos enfrentando a estos retos. ¿Sabías tú que, por ejemplo, desde ahí te podría decir que es diferente todas las personas que nacimos por parto natural, a los que nacimos por cesárea, a los que nacimos por forceps? Fíjate, ¿cómo es que es importante esas pequeñas batallas, esas grandes luchas que de repente puede ser el tratar de dar el salto más grande, el jugar con otra persona, a veces el ganarle a papá o mamá? ¿A ti te dejaban ganar? ¿Tú le dejas ganar a tus hijos? ¿Sabes que eso también es importante? Platícanos esas historias. Yo quiero platicarte, por ejemplo, alguien más nos escribía por acá de los videojuegos, ¿no? Que todavía tiene sus consolas y que aún de adulto le encanta seguir jugando con los videojuegos. Vaya que hoy por hoy creo que ya empieza a darse la mezcla de la generación que ellos jugaban con videojuegos y que ahora tienen hijos que también jugaban con videojuegos. Platícame cómo se está dando eso. Se pelean por el control, se pueden compartir cómo pasa con estas nuevas generaciones que ya están siendo las dos generaciones de videojuegos y creo que esto va a ser un resultado bastante interesante porque, pues bueno, a todos los que no somos ni generación X ni somos millennials, ¿no? Pues entonces estamos justo en esta mitad donde tuvimos esta infancia de todavía salir y jugar y embarrarnos, pero también esta parte de lo digital. A nuestros padres definitivamente la forma de jugar era en la calle. ¿Cómo es que se está dando esta interacción? ¿Ya tú eres de estos padres que crecieron con la era digital y tus hijos también? Bien, escríbeme y platícanos. Recuerda, el teléfono es el 664-123-6969. ¿A qué jugabas cuando eras pequeño? ¿Qué querías ser de grande? Esa es la pregunta. Yo quiero que me digan qué querían ser de grande y lo lograron. Eso es hoy que estamos en la conmemoración del Día del Niño y de la Niña. ¿Sabías tú por qué se celebra el Día del Niño? ¿Qué te parece si regresando de esta pausa lo platicamos? Ya volvemos. Hola, Facebook. Tengo tos. Todavía. Andale, me colgaron. Hola, Jessy. Hola, Tere. Hola, Tere. Hola, Tere. Hola, Tere. Hola, Facebook. Hola, Facebook. Hola, Facebook. ¿Cómo están? Yo extraño la de con mi mamá, la comida. Ay. Sí, Tere. Muchas gracias, señor. No, está bien, está bien. Digo, yo me tengo, tengo que ver cómo me disculpo y a ver qué hago. Ah, eso pudimos haber hecho también, pero iba a estar bien cañón. ¿A poco? Oye, yo quiero una de parchís. ¿La ficha roja? Ah, los pitufos. Ay, pero ¿cómo le voy a hacer para que se escuchen en Facebook? ¿Qué canción les gustaba cuando eran niños? ¿Qué canción les gustaba cuando eran niños? Díganme, ¿qué canción? Díganme, ¿qué canción? ¿Qué canción? ¿Qué canción? Las de Cricri, cuáles de Cricri? Oye, que dicen que las de Cricri que eran super porno, no? Y señor Walter, siempre tan atento en el aspecto musical, estábamos recordando, cuáles eran las canciones que te gustaban de niño? Walter ya nos puso a Yuri, no? Cuántos, ay por Dios, cuántos no amaron el osito panda a uno anda? Ya saben que yo no les debo cantar, todo les puedo resolver, pero no les debo cantar para que ustedes no se espanten. Ya preguntamos aquí en Facebook, cuáles eran tus canciones favoritas cuando eras niño y me dicen aquí que las de Cricri. Oye, pero es que no sé, las de Cricri a veces eran como medio depresivas, no? Y también eran medio sexuales, pero eso de, o sea, el chorrito que se hacía grandote y se hacía chiquito, no? Ah, los pitufos, ay cuántos de ustedes amaban a los pitufos? Yo amaba a la pitufina, oye, pero hablando, hablando de amar, nos, eh, Walter que también está atendiendo la línea telefónica, dice, Alguien de la audiencia se enamoró de la mujer maravilla y al paso del tiempo terminó enamorándose del hombre nuclear. Creo que yo voy al revés. Yo primero me enamoré de no sé quién y ahora que vi la película de la mujer maravilla. Bueno, me encanta todo este movimiento feminista porque vaya, vaya, vaya que la historia de la mujer maravilla resulta bastante interesante. Pero bueno, yo creo que esto tiene mucho que ver con potencializar a las heroínas. ¿Cómo crees que ahora creo que la mujer maravilla rescata siempre a todos, incluyendo al propio Batman, no? Ay, Tere, nos comparte. Yo amaba a la familia Telerín. A ver, vamos. ¡Parchís! ¿Te acuerdas de Parchís? Yo soy la ficha roja. ¿De qué color eras tú la ficha? ¿Qué ficha querías ser si eras de Parchís? Dime qué ficha querías ser. Ah, yo amaba a Tino. Yo amaba a Tino. Qué hombre tan guapo. La ficha roja. De los demás no me acuerdo. No me acuerdo. Creo que había una amarilla y una verde y una azul, pero la ficha roja. Nos dicen por acá Los Palomos, que es una canción de Cricri. Lamento decirte que mi conocimiento de Cricri no es muy amplio. La familia Telerín. Oye, esto de todas las noches, ¿no? De Ale, ya va siendo hora de que los pequeños nos vayamos a la cama. Ale. A ver, y es que estamos escuchando alguna de las canciones. Partís, timbiriche, burbujas. Guau, levanta la mano si veías burbujas con el profesor Memeloski. Ah, yo creo que ahí fue cuando yo quise ser científica. El ratón vaquero. Guau, el ratón vaquero. Oye, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas del profesor Memeloski? Memeloski, ¿no? ¿Te acuerdas de burbujas de, cómo se llamaba el, 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 la, el rana, la rana, el sapo, ¿no? ¿La qué? Ah, mafafa, mosquitos, la lagartija. Mira, nos dicen por acá que querían ser la ficha amarilla. También nos están diciendo que, bueno, la verdad es que te quisiera preguntar que levantaras la mano si también te tocaban los domingos con Chabelo. Pero, pues, creo que eso, este, a todos los mexicanos de la vida por siempre jamás les tocará, ¿verdad? ¿Ya han visto estos memes de que Chabelo estaba desde los tiempos de Cristo y que nunca se va a morir y tantas cosas? Digo, vida eterna ese señor que yo espero que esté haciendo bien con su vida. Pero, bueno, es que a todos nos tocó. Oye, levanta la mano, por favor, si tú también tienes alguna cicatriz de haber andado en la avalancha, ¿no? La avalancha, ¿te acuerdas de la avalancha? Yo creo que todo el mundo queríamos una avalancha. O, a ver, levanta la mano si tú también quisiste. Ah. Levanta, levanta la mano si tú también querías participar en la catafixia. Ah, yo siempre me quedé con las ganas de la catafixia. Tú latinabas, ¿no? Ya sabes, seguro eras como yo que también te ponías a jugar y decías, yo hubiera elegido tal. La verdad es que siempre me quedé con las ganas de entrar a la catafixia. Y... Ay, no, es que sí, señor. Mucho y jugaba a las Barbies. ¿Jugaste a las muñecas? ¿De verdad tú jugabas a las muñecas cuando eras pequeña? Seis, seis, cuatro, uno, dos, tres, sesenta y nueve, sesenta y nueve. ¿Qué canciones? ¿Qué juegos? ¿Qué quería hacer de grande? Esos pequeños y grandes momentos que han creado nuestras... Híjole. Nuestros sueños. Nuestras aspiraciones. Pero, ¿sabes qué? También nuestras grandes heridas. Porque sí, efectivamente, la época de la infancia ha sido en muchísimas cosas los mejores momentos, pero también los momentos más dolorosos. Porque ha sido cuando tenemos menos capacidad y menos herramientas para poder salir adelante. Hoy, que eres adulto, yo te encargo que hoy celebres a tu pequeño o a tu pequeña. Que puedas celebrarles, que fueras disfrutarle, que le des un regalo. A lo mejor ya no son estos regalos físicos. Acá nos recuerdan las Cabbage Patch. ¡Wow! ¿Te acuerdas de Cabbage Patch? Quiero decirles que las Cabbage Patch, cuando yo era niña, mi madre me firmaba la nalga. Porque decía que yo era su Cabbage Patch. ¿Cuántos recuerdos de cuando eras pequeño? Pero, ¿sabes? Hoy tienes la enorme oportunidad de darte un abrazo, de reconciliarte con ese niño o esa niña que tiene dolores, porque todos hemos tenido heridas en esos momentos, porque no podíamos salir adelante. Pero también de reconciliarte con esa enorme capacidad de jugar, de disfrutar, de ser creativo, de pensar fuera de la caja. Y de que hoy recuerdes que todavía tienes la oportunidad de cumplirle a ese niño o a esa niña esa promesa de lo que quería hacer. 6641236969. Ha sido el teléfono donde te estuve leyendo. Mira, me acaban de mandar otro mensaje también de Topollillo. ¡Uy, claro, Topollillo! ¡Ay, el señor Astor! ¡Qué bonita voz del señor! Gracias por habernos acompañado hoy, que estamos transmitiéndote. Oye, ¿qué crees? Fíjate que oficialmente siempre ha sido así desde que tengo memoria. El día del niño empieza mi celebración de cumpleaños. Entonces, a partir de ahora, estaremos platicando de las celebraciones de cumpleaños, porque oficialmente estoy de cumpleaños. ¡Ay, las Poli Pocket! No, pero tú ya eres muy joven. En nuestro tiempo eran las Cabbage Patch. Muchas gracias por habernos acompañado. Mañana volvemos a estar aquí en Íntimamente con Roberta. Gracias, WhatsApp. Gracias, Facebook. Gracias, Walter, que nos haces el favor de ayudarnos. Y ahora, quédense con el Notichón. Hasta mañana. ¡Regresamos! ¡Gracias! 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 Gracias.